A ritmo de Can Can, el célebre baile de los cabarets parisinos de antaño y de la música del DJ francés David Guetta comenzó la Eurocopa 2016 en Francia. Luego del espectáculo llegaron los himnos nacionales de los países que abrieron la edición 2016 de la Eurocopa en el Estadio de Francia ante 85.000 personas. Francia es junto a Alemania, Inglaterra y España los países favoritos a ganar esta fiesta deportiva, que se celebra en medio de una alerta terrorista decretada el pasado 13 de noviembre de 2015, luego de una serie de atentados. Además de los elevados controles de seguridad, los espectadores del torneo tuvieron que sufrir las huelgas de los enlaces ferroviarios entre París y el Estadio de Francia. Pero el fútbol dio paso a la fiesta deportiva con la que Francia espera ilusionarse de nuevo después de los trágicos hechos del año pasado, catalogado como uno de los peores atentados de toda su historia y que pesan sobre la seguridad de esta Eurocopa. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.